Si tú quieres me voy y jamás vuelvo a verte Si tú quieres me voy Pero dímelo de frente Un día por casualidad Me enteré por otras gentes Que solo soy para ti Otro más de tus placeres Si tú quieres me voy Pero dime lo que sientes Si yo no soy para ti Ni tú serás para mí Me voy de aquí para siempre Estoy dolido Lo que me han dicho me ha dejado confundido Por eso ahora que estoy aquí contigo Vas a sacarme de esta duda que ha nacido No te detengas Es preferible la verdad Aunque nos duela Si tú me dices Que me vaya Que ella ya no vuelva De todos modos De todos modos Quedamos por las huellas No te detengas No te detengas No te detengas De todos modos De todos modos De todos modos Quedamos 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 Por las buenas ¡Gracias!